Hola, bienvenidos a Human Design Experience El podcast de HD Y por fin estamos nuevamente sentados Compartiendo una tarde rica Felices Y felices, dándonos este tiempo Nos acompaña José Luis Piñeiro Bienvenidos En Cultura Saludos José Luis Gracias, gracias, un placer verte Igualmente José Luis Y del otro lado nos acompaña Adrián Desde la hermosa Atlixco Hola, ¿qué tal? Aquí mira, trabajando, trabajando Fuertemente Excelente Muy contento, mi nombre es Jaime Lastra Y hoy vamos a platicar De algo que se escucha Se medio entiende Pero ya es una realidad Y al final de cuentas Cuando empezamos a ver tendencias De una u otra manera En el recurso humano Tendencias dentro de la organización A nosotros nos encanta Sumarnos Nos encanta De una u otra manera Ser pioneros De los temas Y este es un tema Que ya lleva un par de años Sin embargo está en este proceso De madurez De entendimiento Y que tal vez se convierta En la década De El Employee Value Proposition La propuesta de valor Al empleado Al colaborador Y entonces Vamos a arrancar El día Hoy vamos a platicar Acerca de EVP José Luis Para poner en contexto Para enmarcar EVP Cuando hablamos de EVP ¿Qué se te viene a la mente? Que te digas Esto es lo primero Que se te viene a la mente Bueno, ven que siempre me encanta No sé Racionalizar un poco ¿No? Para mí EVP Es una de las bajadas O uno de los pilares O de los elementos De la marca empleadora De la estrategia De Employee Branding De cómo las compañías Se posicionan en el mercado No nada más compitiendo En productos Servicios O relaciones Sino en la oferta Que hacen Al talento En definitiva ¿Sí? Y la propuesta De valor oponente Al empleado Es El valor Que ofrecen las empresas Por el talento Por el esfuerzo Por la dedicación Por el tiempo Del trabajo De cada una De las personas Y yo creo Que Digo Aunque sea Ya irme metiendo En harinas La vigencia Tiene que ver Con haber puesto Con el pensamiento De diseño Con todas las estrategias De design thinking Digamos En todo este Milenio Al cliente En el centro Ahora viene La era del empleado Entonces al poner Al empleado En el centro Nos damos cuenta Que verdaderamente Lo que hace diferente A una compañía Es el propósito Y el que hace Realidad el propósito Es el empleado Y por eso Esta importancia De que las compañías Empiecen a posicionarse Como competidoras En que estamos proponiendo Diferenciador A El talento Que está en el mercado Eso es lo que yo creo Que es el EVP Y seguro Adrián Tiene un contexto Platícanos Adrián Desde tu enfoque ¿Qué estás viendo Al final del día Y un poco El alma mater Que tengo Marquetera Este funnel De marca Que prácticamente Es Precisamente Desde Parte primaria De awareness Hasta la parte De lealtad Este funnel Que va llevando Pues es prácticamente Esta congruencia Que tienen O que deberían De tener Todas las organizaciones Respecto a lo que La compañía Está ofreciendo Y lo que el talento Está buscando Es como buscar Este yin yang Y hoy Las compañías Están Como ahorita decía José Pues Están robando talentos La gente Y las empresas Están buscando A los mejores Para poder Reclutarlos Pero No solamente Se trata De salario Remuneración Monetario Sino también Este trabajo Del salario Emocional Emocional En donde Es prácticamente Un todo Dentro de las Organizaciones Como parte De 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 las personas De la cultura El trabajo El propósito Que habló ahorita José Luis Y evidentemente También pues De 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 los beneficios O de los rewards Que están Que se están dando Entonces Es todo un journey Y es como Ahora que me certifique Como Scrum Master Es muy fácil De entender Pero muy difícil De habilitar Totalmente ¿Y tú Jaime ¿Qué opinas? Para ti Que es CBP Híjole Yo lo quiero Ejemplificar Con esta moneda De cambio Con esta moneda De cambio Que Es una razón De ser Mucho más Profunda Es el porqué De las empresas Hacia el colaborador Y es donde Donde el colaborador Vivimos Unos cambios Generacionales Muy interesantes Y donde El EVP Empieza a tomar Más relevancia Con las nuevas generaciones Porque Hoy nuestro ciclo De vida Que estamos viviendo Dentro de una organización Cada vez es más corto Entonces El tiempo que le voy a dedicar A la organización Donde voy a ir A invertir Mi talento Quiero recibir A cambio Aparte Del salario emocional Y el salario Monetario Quiero recibir El salario Del propósito Sí 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 Es que justo ahí Estás poniendo encima De la mesa Una paradoja Enorme O sea Por un lado Estamos viendo Que en la estrategia De employer branding En particular En la propuesta De valor al empleado Lo que cobra La diferenciación Es en aquellos aspectos Más vinculados Con el propósito Más trascendentes Y de largo plazo Cuando la inercia De alguna manera De la experiencia Del empleado Del ciclo de vida Del empleado De las nuevas generaciones Es permanecer menos tiempo Entonces ahí está un poco Algo que En fin Y a ver A medida que vayamos En este podcast Profundizando Se da para mí Esa fuerza Que saben Que me gusta Esa tensión Creativa Entre Que el mismo empleado Para emplearse Cada vez va a ser Más mercenario Por un lado En esta tendencia Del gig economy Y que te van a contratar Por meses Por semanas Por sprints Pero al mismo tiempo Esta necesidad De conectarte Con algo más Trascendente Que en el fondo No vas a trabajar En el largo plazo Porque por naturaleza Y necesidad Y expectativas Tendencias 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 Te lleva a estar Dos, tres años Aunque estés satisfecho Y con altos niveles De engagement Ven en tu compañía Entonces Se nos presenta Un futuro Interesante Así lo veo ¿No? ¿Qué ibas a decir? Adrián No, ahorita que estabas Hablando me evocó A ver si me ayudas Jaime Que tú vienes De Apple Y de este mundo Pero Los productos Están hechos Para cierta caducidad Hay una parte técnica A ver si me ayudas A resolverlo ahorita Pero ¿Recuerdas José? ¿La obsolescencia programada ¿Te refieres? La obsolescencia programada Correcto, gracias Entonces El EVP Parte de lo que estamos hablando Y de este jumping Que existe Dentro de los De las colaboradores Existe una obsolescencia Programada Dentro del EVP Increíble eso Está increíble Ah, es pregunta Está increíble No sé No lo había pensado Pero está increíble Sí O sea Pareciera Que la tendencia En Millennials Vamos a ver ahora Porque son muy ternuritas Todavía Los fetas Que tienen apenas 21 años Vamos a ver Cómo se van Cómo se van comportando Pero si tuviéramos Que agarrar El arquetipo De los Millennials Pareciera que sí Que hay una Es una conexión Profundísima Con el propósito Y el hecho Que sea un factor Discriminador De unirme a una compañía Si existe ya A nivel consumidor Imagínense En el lugar En el lugar Donde te haces responsable Donde dedicas tu tiempo Donde dedicas tu talento Obviamente Cuanto más propósito Te da la compañía Mayor niveles de engagement Y de identificación Pero presuponiendo Que está esa Obsolescencia programada De mi nivel de engagement Que nunca se había ocurrido Verlo así Pero vamos a Vamos a acuñarlo ya Obsolescencia Programada Del nivel Los niveles de engagement Porque muchos Muchos de nuestros clientes Tienen mecanismos De compensación En función De la antigüedad Con un cliente Que tenemos Creo que el primero Que me viene a la mente Así como cultura Más de reto Es Walmart O sea Si eres responsable Trabajador Y dedicado No sé Nuestros colegas Que nos escuchan De Walmart No sé si te hagas millonario Pero sí sé Que es exponencial De alguna manera A mayor antigüedad Pues eres Asociado Y asociado No nada más De palabrita Sino asociado En serio ¿No? Pero ¿Quién aguanta ahora 20, 25, 30, 35 años En una empresa? Es verdaderamente Y eso se lo paso a Jaime Era en formato de pregunta El tema de la lealtad No es un disvalor No digo que sea negativo Sino que No es un valor Que esté En esta obsolescencia Programada Del talento Algo que no está vigente En las culturas actuales ¿Qué opinas? Cuando vemos Que la tendencia Es que el talento Se empieza Como lo mencionábamos En alguno de los capítulos O lo mencionabas José Luis Que el talento Se empieza A convertirse En un Uber ¿No? Donde nada más Usas La GEC Economy ¿Perdón? GEC Economy Exactamente Entonces cuando el talento Empieza a tomar A ser tomado prestado Y de repente Los talentos Ya Con los freelancers Con todos estos movimientos La realidad es que No estoy seguro Si hoy la estrategia Es buscar Que se quede Mucho tiempo O Buscar lealtad No estoy seguro Si las personas Deberíamos estar buscando Que el colaborador Tenga lealtad Pero de lo que si estoy seguro Es que lo que hoy vende Es la cultura Lo que hoy vende De una organización Lo que hoy toca El consumidor final Es la cultura Entonces El consumidor final Ya no busca productos Ni busca marcas De la misma manera El colaborador No está buscando De una u otra manera Una marca Empleadora Y ahí es donde Hay un riesgo Muy notable En la parte del EVP O al menos Desde el enfoque Desde un enfoque Personal Un riesgo Del EVP Un riesgo Del EVP Es creer que es un proceso O un procedimiento Establecido No es ¿Por qué? Porque es De una u otra manera Es mutante De una u otra manera Es mutante Y esto implica Que el liderazgo Que envuelve El desarrollo De un EVP Requiere atención Constante Evolución Para que Entienda Que está sucediendo Con el colaborador Entonces Por ahí La estrategia Puede empezar A tomar más relevancia Porque Se han acercado Con nosotros Muchas empresas Muchas organizaciones Y de repente Es que ya Ya hice mi mapa De mi EVP ¿No? Ya hice Y mi número De contactos Mi número De puntos Y cuando El reclutamiento La selección La capacitación Toda la parte Del onboard Espérame Espérame Pero no es No es algo mecánico Entonces Por ahí Me 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 Esta comprensión No Es que No hombre Es que me salió A ver Algo Algo que Ahorita Me inspiraste Me inspiraron Con lo que estaban Hablando Es Hasta dónde Con este Storytelling Vi Con Oprah Vi Una entrevista Que hizo con Michelle Obama O Jimmy Fallon Pero no me acuerdo Cualquiera de los dos Y le preguntaba Que por qué tenía Tanta Tanta cercanía Con la gente Si eran 300 millones De estadounidenses Y le contestó Tan sutil y tan Es una dama Michelle Obama Le dice La cámara no miente Y los políticos De todos No me quiero meter En temas políticos ¿Verdad? Pero bueno La cámara te expone Y un poquito En esa Storytelling A donde voy es Debes de ser Honeste y transparente Con tu cultura El riesgo Que puede existir Al subirte Este tren De EVP Como este tren De Design Thinking Este tren De Agile Es hacerlo Forzado Y hacerlo By the book ¿No? Porque lo que va Lo que va a pasar Esto es que van a Pudiera tener Compañías falsas Sí Presentando una cara De trending Por meterse En esta cultura EVP De EVP Perdón De ser transparentes De ser honestos Y lo que Lo que me estaba Ahorita también Mi alma marquetera Hablando Era Cuando tú hacías Estos productos De producto integrado Tenía tres años Que no veía Televisión abierta Hasta Antierra Hasta el domingo Que estaba Con Con una prima mía Y vi un programa De un canal abierto Mexicano Y qué horror Siguen haciendo Inserciones De producto De una manera Espantosa Y horrible Y al yo verlo Esto Tuve la reflexión De qué pasa Con estos Key Opinion Leaders Con estos Que lo veíamos En papers Por todos lados Hombre Ahora está Viene cargadito Adrián Es que los extrañaba Es que Nada más Quisiera Uno de los hilos Que trajo Que me encantó Y que lo conecté Con algo Que también Nos han enseñado Del agilismo Cosmético Entonces También me vino Esa conexión Con la cultura Cosmética Con mostrar Algo Que verdaderamente No es lo que eres Y trabajamos En fin No vamos ahora A mencionar Ciertos clientes Que todavía Cuando ves su cultura Al menos En su enunciación Tienen este Saborcillo Ochentero Del ISO 9000 De misión Visión Valores Y cuando lo ves En el fondo Te das cuenta Que fue una Moda Más de forma Más de maquillaje Para poner ahí A la entrada Un póster Y que se vea Que el evaluador O el certificador De la ISO 9000 Se diera cuenta Que sí existe Una cultura Y el punto Yo creo que el reto Ahora es La diferenciación Y por eso Es tan interesante También en nuestro Big Brand Theory La conexión Del mundo Donde los dos venís Del mundo Del branding Al mundo De la cultura Para que lo que Comunicamos Hacia afuera La imagen Y diferenciación De las marcas De los productos De los servicios Con la identidad Hacia adentro No es que sea Exactamente lo mismo Porque son necesidades Diferentes El cliente El consumidor O el empleado Pero al menos Si estén conectadas O si no están Conectadas Intencionalmente Y que de alguna manera Como yo os he aprendido Al cliente Le puedes engañar Una vez Pero dos veces No Pues a los empleados Exactamente Igual o peor Con lo cual Con lo cual Nos viene una era Muy bonita De diferenciación En algo muy sencillo Que es la autenticidad Porque cuando Cuando nos llegan Nuestros clientes Y nos dicen Es que vengan A diseñar Nuestro IVP Y nuestra cultura Por el hecho De velarla De velarla De alguna manera Y si de alguna suerte Entendemos No está diferenciada Hacer un esfuerzo De diferenciación Como lo hacen Los marketeros Me encanta Sí Sumando un poco Es como Hacer el storytelling Del reason to believe Tal cual Tal cual Lo acabas de decir Tal cual Lo acabas de decir Tal cual El reason to believe Es Me encanta Porque estamos hablando Cosas muy marketeras Pero temas Al final del día El reason to believe Puedes Puedes hacer Lo que quieras En tus comerciales En tus iniciativas En tu producto En tu back label En tu funnel Si no tienes un RTV Potente Que te crea Desde una persona De 150 años Hasta tu hijo Que acaba de nacer Ese es transparente Y ese es ¿Por qué te voy a creer? ¿Por qué te voy a creer? Eres mi padre Broma, broma Luego lo editan Por favor Era broma ¿Por qué tienes Que creer que? No ¿Por qué tienes Que creer En una marca? O sea Hoy La honestidad Y la transparencia Está exhibida Y ahorita Que hablabas De nichos Si pudiéramos Categorizarlo Y ponerlo Imagínense En un anaquel Con nuestros Colegas De Nestlé O de Ferrer O de Unilero Con todos los que trabajamos Que existen Ya la categoría En los pasillos ¿No? El EVP Debería ser Ultra Macro Super Hiper Pulverizado Cada quien Es casi Un ADN O sea Cada quien Debe demostrar Cómo es Si los Marqueteros Los marqueteros Hoy se acercaran A recursos humanos Y comprendieran El EVP Tendrían en sus manos Tal vez Una de las herramientas Más potentes Para vender Más potentes De manera orgánica Y no top down Exacto De manera Orgánica Cuando tú logras Tener esta red De Y lo hacía muy bien Nespresso La verdad Nespresso Nespresso tenía O tiene estos Embajadores Este Que se vuelven Al final del día Promotores De la De la marca Que se vuelven Promotores De Del brand Essence Puntualmente Y que ese va Pues permeando Con toda la cadena Pero sí Muy buen punto Por cierto No nos pagan el podcast Pero sí son nuestros clientes El Napoli El rojito Uf Joya No hay tarde como esta Que no me eche Mi nespresso Nápoli El rojito Intensidad 12 No está hecho para Aficionados Exactamente Casi casi Shotsito cubano Voy a poner sobre la mesa Un caso Que ya dirán ustedes Si lo editamos Pero está muy Siguoso Porque está Está de moda ¿Y qué es El niño del Oxxo? Ubiquen Al niño del Oxxo Para los que nos escuchan Un niño que sonrió Cuando fueron a comprar Unos preservativos Y unos halls Y hizo Bueno El niño del Oxxo Se quedó Fuera del Del negocio Le dieron las gracias En el negocio Al parecer Por haber grabado Se queda fuera De la De la tienda Ahí No está clara La información Si si era colaborador Si solo grabó En fin Pero Lo que si hizo muy bien Burger King Fue traerse al niño del Oxxo Y grabarlo Y ahora A nivel Redes sociales Está habiendo un momento De crisis Oxxo ¿Verdad? Está habiendo un momento De crisis Oxxo En el cual Dicen Mientras en otro En el Enfrente Lo trataron bien Le dieron la bienvenida Y entró Burger King Y en el otro Es como colaborador Lo 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 Dejaron fuera De la jugada Entonces Y con lo Es que Vuelo a lo que Dices Lo conectaste Increíble Ese brand ¿Sabes cuál es El brand Essence De Burger King? Es Liberally Comical O sea Just fun Just fun Cuélgate de todos lados O sea Se cuelgan de McDonald's Pero así son Son irreverentes Son diferentes Son osados Cruzan categorías Hacen joint venture Con Doritos Así soy Y si le Mañana va a salir Y el otro Así es Es lo importante De tener una muy buena conexión Y por eso Eso que Que desarrollamos Ese 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 Big brand theory Donde está la parte Inside out Donde está la parte Eh De marca Con cultura Esa congruencia Y ese hilo De creatividad Que 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 trazó José Pues ve hasta donde llega Y el impacto de querer Trabajar en Burger King De tener esa 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 Ese picor ¿Por qué? Porque tengo una Identificación Con lo que está comunicando La marca Con lo que yo quiero hacer Sí Y como decimos En HDbox Nuestra célula De comunicación interna Todas las historias Son buenas Todas Pero a todas Hay que darles fuerza Si en tu historia En tu ADN Es ser irreverente Dale fuerza Y agarra Y ser irreverente Y si en tu historia Es otra Pues también es legítima Pero para mí Y voy a decir Las palabras Que literalmente Digo en el equipo Eh La historia Más pendeja Pero sistemática Es decir Que se refuerza Y se refuerza Es masificar Que la gran idea La big idea Y la gran narrativa Pero que empieces a dar Chispazos por todo lado Y que la gente No abraza Para mí la consistencia Es fundamental Y por eso Aunque es más técnico Que el Reason to Believe Se conecte con el Storytelling Eso que dijiste Es oro molido Y afortunadamente Está nuestro modelo de EVP En el corazón Que en el fondo Atiende a esa dualidad Que siempre queremos Esa tensión creativa Entre El hemisferio izquierdo Y el hemisferio derecho Entre la parte racional Y la parte emocional Entre la parte económica Y el salario emocional Entre la parte lógica Y la narrativa Entre el negocio Y la persona Entonces al final del día Ahí están siempre presentes Sea cual sea la disciplina Sea cual sea la bajada Esa doble tensión Entre el número Y la emoción Y yo quiero sumar Para los líderes De las organizaciones Que son un poco más rojos O más hacia el negocio Quiero sumar dos insights Que es uno ¿Cómo mides hoy tu EVP? ¿Cómo mides hoy el EVP? Ese sería el primero Y el segundo es ¿De qué manera afecta O influye el EVP Para la rotación del personal? Porque son dos grandes indicadores En los cuales el EVP Se ve reflejado Y nos permite De una u otra manera Tener una medición ¿Qué pasa con la salud de marca? ¿Qué pasa con el brand gel? ¿Cómo está hoy la salud De la marca Hacia el colaborador? Le pasa lo de la salud Pero justo quisiera Arrancar este bloque Tenemos en el despacho La ley de oro Del capital emocional Si ponemos en una pirámide Como si fuera Una reinterpretación De más ¿No? Entre los aspectos Abajo de seguridad Más vinculados Con la remuneración Con la compensación Con los aspectos Más de naturaleza De seguridad Y de contención Y arriba Los de experiencia Los de desarrollo Y sobre todo Los de propósito Lo paradójico Es que Lo que te sale más barato Es el propósito O sea Porque el propósito Solo te compromete Nada más y nada menos Que a la acción Pero sale gratis Entonces La ley de oro Es A menor capital emocional En la empresa Más te va a costar El engagement Entonces No acabo de entender Pues sí Sí lo entiendo Pero ¿Por qué no le damos Más fuerza A aquellos elementos Ojo Porque tenemos el riesgo Con esta ley De volverla utilitarista Y convertirla En digamos En una En un Como el En un propósito Cosmético Debe ser un propósito Sincero Porque Acción mata todo Y en la acción Es el momento de la verdad Especialmente En la relación Con tus líderes Con tus jefes Entonces Para mí La forma de medir Efectivamente Son los niveles De engagement Y altos niveles De engagement Se generan más Con capital emocional Que con capital económico Ese es mi primer Approach ¿No? Pero algo Vamos a decir de salud De Brown Health Don Adrián No No Ahora sí que Ese balón Te lo quería pasar En términos De diagnóstico Porque Tú eres un apasionado De De estas mediciones ¿No? Y Y de poder realmente Tener Estas conversiones Y a mí Y a mí Me resultó Muy rico Cuando 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 Estabas armando Y cuando Nos presentaste Este funnel Pues Es la Identificación Yo siempre Cuando estaba Conversando con James Yo Tenía Tenía Dos grandes biblias Mi Brand Health Y mi Brief de marca Era como No podía salir Sin esta cosa ¿No? Y cualquier cosa Era mi propósito Si quieres verlo así Era regresar A mi propósito Y El éxito Siempre que Me tocaba dar Algunas conferencias O pláticas o algo Era Tus niveles de conversión Que tenías Te van a dar Doctor, doctor En dónde estoy Porque realmente Dónde estoy flaco Y dónde estoy Teniendo Y dónde estoy perdiendo Es como si abrías Una llave Entre filtro y filtro Y dónde se te está Prácticamente saliendo El talento Y dónde Dónde necesitas Pues llegar a A coser O llegar a A cambiar Ese tumor Que está Que está Adentro Entonces Por eso La importancia De ese proceso Diagnóstico Para precisamente Ver dónde Intervienes Y dónde Tienes esa intervención Ojo Sin perder De vista Tu propósito Sin perder De vista Tu esencia Como marca Como marca Empleadora Lo que vas A prometer Esa honestidad Que vas a tener Con tus empleados Y si eres un desmadre Pues te empiezas Un desmadre ¿No? Y si no tienes Procesos Pues no pasa nada Es una empresa Llevada a la acción Acelerada A las iteraciones A los A-B testing Hasta en los P&L deben de tener Fugas de lana ¿No? Porque así es la empresa ¿No? Y la empresa debe de ir por ahí Pero mostrarte transparente ¿No? Un poco Y bueno Ya que me lo pones así En charola Sí efectivamente Pues llevo más de un año Desde el año pasado Digamos En pandemia Trabajando con nuestro Key Partner De Atlantia Search En todo lo que hacemos A nivel comercial Intentarlo llevar Hacia Hacia adentro Y tenemos justo Ese diagnóstico De Brand Health Que va ¿Desde hasta qué punto Tu marca Stop of Minds? Es decir ¿Hasta qué punto La gente te considera Como marca empleadora? Evidentemente Los que ya Quieren cambiar de chamba Y se postulan A una vacante Los que verdaderamente Ya forman parte Participan en el proceso Los que Los que se contratan ¿De acuerdo? Todo el proceso Evidentemente De experiencia Empleado Una vez contratada Los Key Opinion Leaders Que es todo un segmento Interesantísimo En redes Especialmente en LinkedIn Pero bueno Voy a nada más Trazar así Y algo también Muy relevante Que es el segmento Alumni Que son los Antiguos colaboradores O sea Es apasionante No sé Para mi gusto En nuestro terreno No nada más En el diseño Y en la transformación Sino también En la parte diagnóstica Analizar todos Estos segmentos Y entender Que Es fundamental Y no nada más Para las métricas Internas Sino como bien Hace un ratito Para reforzar El posicionamiento De las marcas De los productos Y de los servicios Eso todavía Apenas lo vemos así como Es menos que un iceberg O sea Es casi nada Y hay destellos Y que más adelante Un poco ahora En la pandemia Esta idea De consumo Local Y está todavía Como muy Muy hipsterona La cosa Pero yo creo que Se va a volver masiva Y eso que decías José En el tema Del alumni Perdón James Rapidísimo Para separar De mi punto Yo no he visto Personas más apasionadas Que los Ex-tech Ex-utla Ex-anahuac Ex-lo que tú me digas Seniors Que siguen Con sus equipos Que siguen Y tienen ese Esa sangre Y energía Y esa pasión Y me conecté Con el marketing Nostálgico El marketing Nostálgico Es Preguntan a Nintendo Cómo lo revivió El marketing Nostálgico Hace dos años Y es exactamente esto Cómo le das fuerza A un cierto nicho Chiquito Ya rezagado Y que ya se está Más cerca De allá Que de acá Pero cómo le das Ese valor a ellos Porque ellos son Key Opinion Leaders Y hay veces Que se Se deja de fuera Esos seniors Que son personas Que cambiaron Las marcas En los En los países Pero ojo Sí, claro Venga James Si no Nos vamos a ir Si no Seguimos Pero es que Hablando del diagnóstico Que nosotros Desarrollamos Y este Este Brand Health Que nos permite Entender la salud De marca Hacia el colaborador Que es un estudio Profundo Que nos arroja Métricas Que nos permite De una u otra manera Tener una realidad Plasmada En datos Adicional a eso Supongamos Que tengo la duda Si requiero Un diagnóstico De Brand Health Yo invito A los que nos están Escuchando A dos preguntas De diagnóstico Dos preguntas Muy simples Una Preguntarle al colaborador Si está en una empresa Si está en una empresa Exitosa Agarra un compañero A alguien del equipo Y pregunta Oye Estamos en una empresa Exitosa Honestamente Consideras que esta empresa Es exitosa Y veamos su respuesta Entendamos la profundidad De su respuesta Y nos ayudaría Y nos ayudaría A tener un primer insight Pero la segunda pregunta Es Si la empresa Fuera una persona La calificarías Como una persona Noble Una buena Empresa Una buena persona Y a ver A ver que nos responde Como Si fuéramos Si hoy la empresa A nivel Organizacional Es buena O no Así Y estas dos preguntas Que son muy simples Hoy se las hacemos Al equipo de operaciones A los mandos medios A los líderes En desarrollo Podemos obtener Muchísima información Y es Dos preguntas Para diagnosticar Y para sensibilizarnos En donde estamos hoy parados Y así queremos profundizar Pues encantados De trabajar Y hacer Un brand Mucho más Profundo Perdón José Luis Ahora sí Pero es que me quedé con esto Y esta invitación Quisiera conectar Las dos cosas Pero es que ahora En el comentario Que hacía Adrián De los alumni Hace muchos años Trabajando con Atento Una compañía De telemarketing ¿No? Obviamente Nos llamaron Para temas De engagement Con los empleados Y evidentemente Ya casi sin conocer La empresa Era el brief Pues uno presupone Que hay un montón De rotación Y efectivamente Había un montón De rotación Si no recuerdo mal Seis meses Era el promedio Porque es un trabajo Aunque se disfrace De teleactor Y de teleactriz Es un trabajo Pesado Y normalmente Gente muy joven Y gente Pues que energéticamente Necesita moverse ¿No? Y mi gran sorpresa Fue Y estamos hablando Hace muchos años Que decían No, nuestro problema No es la rotación No queremos Que estén más De seis meses Pero queremos Que sean seis meses Memorables Porque nuestra principal Fuente de reclutamiento Son ellos que se van Y que les dicen A su tribu De la uni De la escuela De los primos De los compadres Véngase Atento Y eso para mí Hace muchos años Y es este Romper los objetivos De que La rotación es mala Pues Pues sí ¿No? Pregúntale Al responsable Del iPhone 13 Si la rotación De este celular Es buena O es mala ¿No? O sea Obviamente Hay que cambiar Entonces Pero esa 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 Es la primera vez Que veo Que un cliente Tiene en su estrategia El hecho Que los alumni Se vuelven La principal fuente Ya no nada más De recomendación Y de promotoría De la cultura Sino fuente De reclutamiento Es espectacular Y eso Que viví hace Como 15 años Siento que ahora Se va a volver Masivo Los alumni Son los principales Este Promotores Para que la gente Decida Entrar a esa empresa De cualquier naturaleza En cualquier nivel Así lo estoy Deslumbrando ¿No? Y me acabas De recordar José Luis En una En una junta Con En Nestlé Marcelo A toda la organización Marcelo El vicepresidente En Nestlé En aquellos En aquellos días Levantó la mano Alguien del público Estamos En una En una sesión Y preguntó ¿Dónde puedo? Esta persona Que levanta la mano Dice Tiendita De la esquina De mi casa Porque cuando yo voy La hielera Está vacía No hay productos De Nestlé Me acuerdo que era Para paletas O helado No recuerdo bien La categoría Y Y Entonces En este En la respuesta Una semana después O diez días Pasando a la acción Habilitaron Un 01800 Para toda la organización Para que todos Los colaboradores Tuviéramos La posibilidad De reportar La tiendita De la esquina El Oso A donde fuéramos Y de un día Para otro Logramos Que los cuatro mil Colaboradores Nos volviéramos Visores De lo que estaba sucediendo En el campo Es que Híjole Es que está Cañón Lo que estás diciendo Está cañón Lo que estás diciendo De una u otra manera Este Entender el propósito De una organización En el cual A los colaboradores Les das Les generas Escucha activa Les permite De una u otra manera Establecer un canal De comunicación Mucho más directo En donde El colaborador Se siente escuchado Se vuelve Un embajador De tu mano Y estás ganando Allá afuera Estás ganando En la batalla Contra la competencia Pero también Estás ganando Hacia el interior De la organización Porque el colaborador Se siente escuchado Porque el colaborador Tiene engagement Y ahí es donde Toma relevante La relevancia Pasar a la acción Y los tiempos Se nos empiezan a acabar Pero déjame Yo sé que Andréan Díaz Hola Yo os tengo Yo os tengo una pregunta O si quieren Me la recebo para el final No, no Pero vas a pasar Yo con esta ya cierro Y me quedo en la pregunta Porque sé que ya el tiempo Está tronado Pero a ver Cuando pensamos luego En EVP O en ventas Lo hablamos En, ya ni me acuerdo En algún podcast En algún episodio En algo Busquen ahí en HBX Échense todos Pero hablamos De la relevancia De cuando Cuando se caen las ventas Cuando se cae el negocio Cuando se caen los leads La gente vuelve otra vez A las personas La gente vuelve A recurso humano Vuelve a la parte O te desbocas Para mantener a flote El negocio Y nada más Para dejar así La cosquillita Y aventarlo aquí Con lo que estás diciendo Jaime Y lo voy a revelar Que no es un secreto Pero bueno Al final del día Los marqueteros Teníamos este tipo De cositas Y nadie nos ve Ni nos escucha Y nadie nos ve Ni nos escucha Entonces no pasa nada No me quería catalogar No me quería catalogar Walmart Cliente nuestro Lo sabes Me costaste trabajo En aquel entonces No me quería catalogar Unas malteadas En Squick Y era un productazo Irreal Ahorita con lo que tú Con los trade marketers Con los marketing activators Con los ECSG Con todo esto Te hubieran mandado a volar Dicen Sí, claro En una semana Estábamos catalogadas En Walmart Por los niveles Y sus KPIs Que tenían De que estaban buscando Ese cabo Y con lo que acabas de decir Para ponerle así Ese sal y pimienta A los equipos de marketing A los equipos comerciales A todos los equipos fuera De recursos humanos Vean el potencial Que existe Cuando tienes un EVP robusto Y poderoso Que vas a tener En tus filas A los mejores vendedores A los mejores recomendadores De marca A las personas Realmente tatuadas ¿No? Con este tipo De iniciativas Y con ese storytelling Me caigo Porque si no Nos vamos a... No, al revés Porque os voy a preguntar Como bien se evidenció En el episodio De Los Godines Nuestros podcastcuchas O podcastvidentes Este... Ya saben Que aquí Yo soy inmaculado En mi vida He sido Godines Pero ustedes dos Sí han sido Los dos Godines Entonces Dicho de otra manera Yo siempre he sido Básicamente empleado Nunca he sido empleado Pero ustedes Sí han sido empleados Entonces Más o menos Ya me las sé Evidentemente Pero quiero que me cuenten Vuestra peor experiencia Como empleados Desde el punto de vista De la promesa De la marca De ese reason to believe Y de ese storytelling Con lo que ustedes Han vivido en el día a día Y de ustedes Me sé varias Si quieren No digan las marcas Aunque algunas Se podrán medio intuir Este... A ver James De lo que pienso La estoy pensando Pero no es por quemar A las marcas Sino para conectarnos Justo porque al final De hecho En nuestra propia discusión A veces Hemos visto que hay compañías Que EVP o PVE Es propuesta de valor Al empleado O algunos lo traducen Como Employer Value Proposition Para nosotros Es evidente Que lo relevante Es la propuesta de valor Que le haces al empleado No es empleador Es lo que tú le das Al empleado Entonces es muy importante Que cuando diseñamos La verdad La voz La tiene el empleado Es el empleado El que en los momentos De verdad Determina Si esa razón Para creer Si ese storytelling Corresponde con la experiencia Que está viviendo ¿No? Entonces por eso Quería cerrar con esto Y ustedes seguro Tienen varias Historias positivas Y algunas negativas A ver Dí Yo tengo una muy bonita Y la quiero compartir Que fue Mi primer día en Apple ¡Sabía! Es buenísima Mi primer día en Apple ¿Y por qué? Porque el proceso De contratación De Apple Fue totalmente distinto Al que había vivido En cualquier otra organización Hablaban de Miami Eran entrevistas telefónicas No había un face to face Y el proceso fue largo Fue intenso Ácido ¿Verdad? Claro que si tuvieran visto La cara No te hubieran contratado Es otra broma Es broma Es broma Pero Pero De verdad Nunca hubo Una entrevista Tal cual Face to face Todo fue vía Televónica Como fue avanzando El proceso de contratación Me pidieron Papeles En fin Y un día Me dan la bienvenida Y me comentan Se va a poner en contacto Tu line manager Este Y él te va a buscar Y te va a dar Las siguientes indicaciones Me enviaron mi carta propuesta Yo estaba fascinado Una propuesta económica Exquisita Muy humanizada Pero todo precioso Me contacta mi line manager Y me dice Jaime Tu primer día es En tal fecha Te voy a reservar En el Hilton de Reforma Tu habitación Todo muy bien Tú llegas el domingo A la noche Ya está tu habitación Y nos vemos el lunes A las 8 de la mañana En el Lowe Entonces Esa fue toda mi comunicación De repente Fue así como Ok Y los viáticos O sea Como ¿Cómo voy vestido? ¿Cuál es mi 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 Nada O sea De repente Fue como una comunicación Me digo Rara Pero ok Yo llegué Como pude Al hotel Al hotel A las 8 de la mañana Estaba en el lobby Y de repente Estoy en el lobby Y se me acerca una persona Dice Hola Jaime ¿Cómo estás? Soy Julanito Soy de Apple Bienvenido Estamos en la junta De revisión de resultados Trimestral Te voy a pedir Por favor Que entremos a la junta En silencio Y Este En el primer receso Que tengamos Platicamos Ok Perfecto Estaba totalmente sacado De onda Ya mi primer día Me piden entrar en silencio A una junta Estaba muy sorprendido La verdad Nos vamos hacia La sala Del hotel Y en silencio No me dice nada En los 60 metros Que caminamos Con nervios Primer día Abre la puerta Y al momento De abrir la puerta A la canción De We Are The Champions La canción De We Are The Champions Las luces apagadas Prenden las luces Y más de 200 personas Brincando Gritando Mi nombre Jaime Jaime Apol Increíble Y estaba Impactado Y de repente Había otra persona Una señorita Que también Estaba entrando Y también de repente Su nombre Y gritos Y todo el mundo Brincando Y de la emoción Empecé a brincar Y también Empecé a gritar Apol Apol Y una emoción Y una energía Y era mi primer día Y de repente dije ¿Qué estoy haciendo? Cuando yo brincaba En el aire Y volvía a caer Increíble Y así fue mi primer día En Apple Yo sé que te estamos mal de tiempo Pero A ver Dentro de cuando diseñamos La cultura de las organizaciones Hablamos de los rituales ¿Cuánto cuesta ese ritual? Nada El costo es cero Es pura voluntad Es puro ánimo ¿Qué efectividad tiene? Es tan memorable para ti Que no solo te vuelves a emocionar Y nos lo contagias Sino que lo estás contagiando Y lo que más Y para acabar la de hablar Que sepan Que nuestra cuenta es Samsung Ojalá no vean este episodio Pero la realidad es esa Es que tú sigues hablando bien De tu antiguo empleador Y que ese primer día Lo estás reviviendo ahora Como la primera vez Y que lo sigues comunicando Y que lo comunicas ahora En un podcast Y que refuerzas la imagen De la marca Es impresionante En fin El potencial que tenemos Y la importancia De poner encima de la mesa Y en prioridad Justo Estos elementos Que no cuestan dinero Que conectan con las personas Y que marcan De por vida Y que hoy solo me queda decir Gracias a esos líderes Gracias a esas personas Que hacen a una empresa Así es Padre Aunque la pregunta Como Ya saben En este podcast Preguntamos una cosa Contestamos otra Esa es la dinámica No es que No es que no nos escuchemos Es que Estamos en mundos paralelos Entonces Aunque la pregunta Había sido en tono negativo Pues si es negativo Positivo Adrián ¿Qué te viene a la mente? ¿Qué experiencia? No A mí Digo No tan sexy Como la La experiencia De Jaime Pero yo quiero Reforzar la congruencia Cuando Trabajé en Bayesdorf En IBEA Esa congruencia Que tienen Desde Me ha tocado Trabajar con Empresas Mexicanas Suizas Alemanas Y esta en especial Esta estructura De los alemanes Estos No sé cuántos Alemanes Hay 55 60 millones De alemanes Son iguales Así estructuran Así lo hacen Así lo llevan Así tienen el proceso A mí me encantaría Y ahorita que estaba Que me lanzaste la pregunta Me encantaría Preguntarle A mi line manager Que lo quiero mucho Todavía Así que Jorge Jiménez Que ahora está en Dubai Y es el Digital Global E-Commerce ¿Cómo están viviendo La agilidad Hoy En este Entorno Square Que era Nivea Te lo juro Que le voy a marcar Y a ver si lo puedo invitar Para la siguiente Podcast Que grabemos De De HDX Porque Esa experiencia Esa fue la congruencia La congruencia Desde oficina central En Hamburgo Hacia todo el mundo Es esa congruencia Así es Y la empresa Así es ¿No? Pues a mí no me han preguntado Pero lo voy a decir Aunque no fue como empleado Es que me recordaste Es que me recordaste Una historia muy bonita Y la quiero decir Y Y fue Lily Un proyecto De diversidad Con Elizabeth González Que está ahora En City Baramex Con Tere Chan Que está ahora En MSD Gracias a Siempre nuestros clientes Que confían Y hicimos Yes Una serie De televisión Lily Dice sí A la diversidad Y ganamos premio Aunque todo este rollo Pero voy a A la tema De la congruencia En toda esa inercia Que fueron varios años De posicionar La diversidad Como un valor Del ADN De Lily Recuerdo Una junta En la cual Un ejecutivo Hizo una broma De mal gusto Sobre las preferencias Sexuales De una persona Que estaba exponiendo Era un alto ejecutivo Del área comercial Que de forma sistemática Estaba dando el resultado Y estaba categorizado Como alto potencial Pero se le corrió Por una falta grave En público Hacia temas de discriminación Sobre temas de diversidad Para mí eso Dije Guau Así Se cambia La cultura Así Se blinda El ADN De una empresa Cuando eres capaz De llegar hasta correr A un alto ejecutivo Que sí da buen desempeño Porque no vive Los valores De la compañía Eso para mí Es prueba De ácido Y cada vez Que me preguntan Cuando llegamos Con nuestra tabla periódica A ver Piñeiro ¿Y qué te gustaría cambiar? Elige O casi como Aladín Tres cosas Para mí Jamás se me olvidará Ese hito Que es Prescindir de alguien Aunque dé resultados En el corto plazo Porque en el largo plazo Es un mal ejemplo Y no nos va a dar sustentabilidad En el negocio Eso para mí Jamás se me olvidará Y pues Gracias Lili Por ese Ejemplo de vida ¿Eh? Padre Y como Como todos los cuentos Siempre hay un último capítulo Hay un momento Para Para llegar Al final Aunque esta historia Continuará Seguiremos platicando De EBP Porque De una u otra manera El propósito Cada vez toma más relevancia Y Para concluir José Luis Adrián A mí me encantaría Encuadrar un poco El tema De la estrategia De EBP Para despedirnos ¿Cómo implementar el EBP? ¿Cuáles son los primeros pasos Que tiene que hacer Una organización? ¿Qué tienen que hacer? ¿Hacia dónde dirigir La implementación De EBP? Bueno Para Empiezo yo Y para llevarlo a mi terreno Pues diagnosticar Es ver cómo estás Con respecto a tu competencia Para empezar Por un lado Y por otro Competencia Si estamos hablando de talento No competencia En productos y servicios Sino competencia en talento Y Y segundo Para mí Clarísimo Es buscar tus elementos Diferenciadores Para mí es fundamental Arrancar por eso Pero en fin Así arranco la contestación Yo lo agarro de este lado Y Generando experiencias Y Identificando a tus audiencias O sea No puedes darle una aspirina A todos los dolores O sea Tienes que identificar Tus audiencias Manejar tu Tu resistencia al cambio ¿No? Con tus equipos Cosas nuevas Sí Intentar Intentar Y yo me voy También con esta parte Con la honestidad Y la transparencia Con lo que hagas Todas tus intervenciones ¿Cómo empezar? Los momentos de verdad Sé tú Los momentos de verdad Sé tú Como marca Sé tú Como colaborador Y sé tú Como equipo De trabajo Avientamela 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 También a mí Yo quiero cerrar Y algo importante Para los líderes De la organización Es Siempre Si hoy no tienen Un líder de EVP Dentro de la organización Si hoy no tienen Alguien que esté Abrazando el EVP Siempre hay un compañero Siempre hay una Compañera Un colaborador Que tiene Muy claro Este perfil Mucho más humanizado Que comprende La organización Que probablemente A él le podemos Asignar este proyecto De EVP Que probablemente En la planeación En la famosa Planeación De tu estrategia No colocar un EVP Sin embargo Como lo decíamos Es algo que Está evolucionando Es algo que está sucediendo Y que necesitamos Voltear A ver Porque Con un año Pandémico Con todo lo que Estamos viviendo Necesitamos que Alguien abrace Dentro de la organización El proyecto de EVP Creo que ese es Uno de los primeros Pasos Si no tenemos La posición Dentro de nuestro Organigrama Buscar a alguien Del equipo Que sabemos Que va a abrazar EVP Con amor Con ganas Con buena energía Entonces creo que Ese sería Uno de los primeros Grandes pasos Venga Y llega el momento O sea Llevo dos semanas Esperando este momento Dos semanas Suscríbete al canal Dale like Y comparte Y comparte ¡Qué joya! Un abrazo a todos ¡Qué gusto! Un abrazo a todos Nos vemos en el siguiente episodio ¡Los quiero! ¡Suscríbete al canal!